Hola, soy More Beltrán y estoy acá en el nuevo Puma Store de Udicenter. Muy agradecida sobre todo y muy feliz de estar acá en una tienda que me parece súper histórica, la segunda más grande del mundo, una de las más grandes, si no la más grande de la TAM. Y lo que más me gusta, me parece, es la amplitud y la diversidad que tiene de productos, que podés venir acá y sentirte cómodo y seguro con tu estilo y con tu manera y que vas a encontrar algo que quede exacto, justo para vos, que te represente, que te vas a sentir cómodo, si te gusta hacer deporte, si te gusta vestirte quizás un poco más canchero y cómodo. Bueno, tenés colecciones para lo que quieras y bueno, eso realmente me gusta mucho, esta nueva tienda que estoy muy emocionada de estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!